Cantando en tu ventana Amor de mis amores Te traigo serenata También te traigo flores Son como tus mejillas De rosas sus colores No es junto a ti mi cielo Se bendite las flores Buscando en tu mirada El fin de mis desvelos Y de tus labios rojos Él sigue tanto anhelo De mi alma enamorada Fingirme con tus celos Y junto a ti mi vida Buscaremos el cielo Y con la luna Te traigo serenata Pues con el sol Te entrego toda mi alma Soy ese enzontre Que canta en tu ventana Te manda en cada nota Su corazón que te ama Te traigo mañanita Ya sabes que te adoro Cuando me encuentro de mi alma Cuando me encuentro lejos Por ti suspiro y lloro Y mi alma ya no existe Para mi mayor tesoro Desde que te conozco Te admiro y te valoro Y con la luna Y con la luna te traigo serenata Pues con el sol Pues con el sol Te entrego toda mi alma Soy ese enzontre Que canta en tu ventana Te manda en cada nota Te manda en cada nota Su corazón que te ama Y con la luna Te traigo serenata Pues con el sol Te entrego toda mi alma Soy ese enzontre Que canta en tu ventana Te manda en cada nota Su corazón que te ama Gracias por ver el video.